Hoy ya no tengo ganas de estudiar, ni porque me compre una mochila a versar Ya no cargo libros, ahora solo libras Empezamos y nunca nos fue mal, gracias a Dios por darme una oportunidad de cambiar mi vida para bien o para mal Está claro que no soy hablador, todo lo que les dije fue lo que pasó Yo soy la prueba de que se puede y se pudo